Como cada mes se llevó a cabo la reunión de los directivos del club Santos Laguna con diferentes representantes de los medios de comunicación, en donde se trataron los diferentes temas de la actualización del equipo de la comarca. En dicha reunión asistió Dante Lizalde, presidente de Santos Laguna, y Jorge Fernández, director de medios y marketing de la entidad lagunera. El primer tema que se tocó fue la polémica arbitral donde se vio a Enescuido, Óscar Mejía y El Bar, donde no se reveló la jugada donde participó Andrés Ibargón y Rodolfo Cota, la cual se debió haber marcado penal a favor de Santos Laguna. Dante Lizalde comentó que tuvo una charla con Arturo Brizzo encargado de la comisión del arbitraje de la FMF, en donde reconoció el error del árbitro y los encargados del VAR. El además guerrero no cree que los árbitros tengan una persecución en contra del equipo lagunero, lo que sí enfatizó fue una incapacidad de parte de los encargados de llevar el reglamento en ese importante partido, en donde fue perjudicado en todos los sentidos de la escuadra lagunera. Y por otro lado, el DCM tendrá aforo en más partidos. El presidente de Santos Laguna acudió a la reunión semanal del subcomité de salud, donde se entregaron los resultados de los protocolos que se llevaron a cabo en el partido de los guerreros contra León, los cuales hubo pocos incidentes y esto generó la aprobación del incremento del aforo por parte de las autoridades de salud. Cabe destacar que están trabajando con la Liga MX para revisar a fondo el protocolo de ingreso de los menores al estadio, ya que actualmente no se permiten el ingreso a las instalaciones a menores de 12 años, a lo cual se hará una propuesta al organismo del rector de fútbol mexicano. Siguen solicitando a la afición seguir con los protocolos de tener autorización a los próximos encuentros. El club de Santos Laguna se está pendiente de los anuncios de las autoridades, esperando a que no se prescinde a un incremento de los casos de COVID-19 en la región, ya que les podría echar para atrás la apertura del estadio del DCM. Y hasta aquí el video mis queridos amigos, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros videos, comentar ahí abajo y dejar tu like.